Ahora sí, ya es el momento, nos vamos con el top 5 del mes de julio. Al finalizar cada mes haremos un top nuevo. Ustedes podrán votar sus canciones favoritas a través de nuestra página de Facebook, Music On. Se ha quedado en el número 5 el puertorriqueño Ricky Martin y su canción del Mundial de Brasil 2014, que se titula Vida. Así que a pesar de ser una canción muy bailable y movida, se queda en el último puesto de nuestro top 5. El número 4 va a ser para Pills and Potions de Nicki Minaj. Ella es tan movida y rapea tan bien que una canción tan lenta, pues no le pega. Así que le damos el 4. La elegancia y la sutileza de Celine Dion no deja a nadie indiferente. Una diva ya consagrada que nominábamos en nuestro top 5 y que ha obtenido el número 3 por Incredible. En el número 2 todo. Un hito a la bandera arco iris, una reivindicativa de Mi Lovato, que se postula como subcampeona de nuestro ranking con este Really Don't Care. ¡Suscríbete! Un hito a la bandera arco iris, una reivindicativa de Mi Lovato, que se considera que el número 1, el ganador de este top del mes de julio sea Enrique Iglesias. con su canción Bailando, que está sonando muchísimo en todas las radios internacionales y también en las discotecas de nuestro país. Así que el ganador de este mes de julio, el número uno, es Enrique Iglesias, acompañado por Gente de Zona. Y hasta aquí nuestro Top 5 de este mes de julio. Estén muy atentos porque próximamente nominaremos las mejores canciones del mes de agosto y en el último Music On de agosto haremos un ranking para que tú elijas quién quieres que sea el número uno. Así que nada más que contarles, nos vemos el mes que viene con el ranking, pero la semana que viene con más Music On. Así que nada más que contarles, ¡adiós!